...Rocita del Charco, a esa raza que nos acompaña en Tachapa, del barrio de la Cieliga, para la maestra alma y familia, cordial saludo para ella, ándale. Para la racita que hay que hacer un salucito, era bueno, compadrito, un salucito bien frío, para los compas de la barra, esa raza de Tenango, al compito de Daniel Santiago, cordial saludo para ella, ándale bien. Ándale pues, saludando a la quinceañera, a toda su familia, para Cindy, para toda su familia, un saludo especial. A la reciente que viene con ella de Tinoco, los saludamos. A la familia de Tachapa también, por supuesto, les hacemos llegar el saludito con cariño, por supuesto, a toda su familia que se dejó venir esta tarde a la fiesta. Bueno, saludamos a la raza del aguacate, la gente que viene con ella de Huasquial, del Canesco, de todos los lugares cercanos, a este bonito pueblo, pues los saludamos a todos y cada uno de ustedes. A la raza de Corea de Las Juntas, de Chacama, a la gente de Chacama, los saludos especiales, para todos y cada uno de ustedes son muy bonitas. ¡Así suena! ¡Y la gente con un buen momento! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 en parte de los castillos y vamos a los grandes ¡Ale, vamos a los baratos! De dinero me centraron mil detalles Y se me dejó como un borrachito de las calles Como te de dinero me agarraron tres colores Me dicen por el amor que se duele a tu madre Dile a tu papá, a mí y a tu mamá Que no te coloque los ojos porque no te sigo Solo no sé que viviré quererte No cambio de nada, de brindar el corazón 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 Ándale pues, a Gopita, Fabián, Miguelas A toda esa raza de Plachampa Por supuesto, nos saludamos A esa gente que viene de los diferentes lugares Les he llegado un saludito por cariño Por supuesto que sí A la raza de Tanespa A la gente que viene por allá de Nopales Nos saludamos A esa gente que viene por allá de Guasquian La raza de Plachampa Por supuesto, nos saludamos Ándale Ándale, mis compañeros saludando Al grupo de Daniel Santiago Esa raza investigadora Esa raza de la barra, papá Que tiene la cerveza de fría Pero ya saludó para ellos Para la racita que viene de Tenango De la Chapa Del Tinoco, compadre Pues ya saludó para ellos A la racita de Cutsabana También por supuesto Les hemos llegado un saludote A la gente que viene por allá de Del Tinoco Familia Terán Los saludamos Esa gente que está con nosotros Los saludamos por supuesto Para Cindy Para su familia Para Servando Para la señora Reina Por supuesto, los saludamos En nuestra ocasión Para los chamelanes también Un saludo especial para ellos Ándale Ándale, mis compañeros Para el cuerpo de meseros Que están bien activos Los muchachos Desde temprana hora Recuerda, un saludo para ellos Ándale, para Timoteo Hernández Somiria Por supuesto, los saludamos A Copita Para el Copita Se nos va a su nombre Lupe Serrano, por supuesto Saludantes ¿Dónde está caña Lupe Serrano, eh? No, no está caña Porque la mañana Nos mandó el café con papá Para el sartén y con guachas Ah, que se le robaron Los tazas, ¿no? Sí, mandaron menos tazas Ahí los guachas Hicieron malas cuentas Que ya los engañé No crean La señora estoy seguro Que no contó las tazas Pero ya le estamos avisando Mi copa, ¿está bien? Que te avisamos a los cinco guachas Por ahí guachas enamorados Ahí por ahí Les encargamos un dulce de menta Acá para uno Que se anda medio durmiendo Ya anda pegando con ambos A ver, pues, para todos Esta bonita tarde Hay un tema que está Plapado en el disco Número catorce Saludantes André Carta André Carta No me enamoré De ti tranquilamente De ti se volví a vivir Y así No me enamoré No me enamoré Lloré cuando olvidaré Pues no se va a vivir Sin ti Porque solo los tontos Se enamoran igual Y yo Porque solo los tontos Se enamoran igual Y yo Porque solo los tontos Con una sonrisa Y ella cayó ¡Ey! 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 ¡Una! ¡Una! ¡Ey! ¡Ey! ¡Gracias! 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 ¡Qué que bonita! ¡Gracias! De los temas que tenemos grabados gracias a Dios, 16 discos y estamos preparando ya 17 por ahí, infortunadamente con nuestro amigo Jesse Armando, y este es el de The Music. Por supuesto, con los temas que tenemos preparados también a salir por ahí, somos unos 5 en los empresas del amigo Jorge Fernández de Guanajuato. ¡Gracias! Aprovechando que la señorita Quinceañera y el maestro por ahí, los que están colaborando para llevar a cabo todo el programa, se están poniendo de acuerdo, así es que nosotros vamos a seguir con los saludos de Chita Náquera, de México, muchachos, claro que sí, vamos a darle paso Miguel Ángel, Rosas, Mena, saludos, saludos. Conce Pineda, saludos para Jorge Rojas, claro que sí, Adelante, por ahí que tenés mucho malo. André, para toda la racita que sigue arribando, esta bonita fiesta, fiesta de 15 años, de la señorita Cindy, de Antúñez Pérez, para la familia que está a meterle largo, si está bonito tarde, como es que no, familia Antúñez, familia Pérez, el cordial es uno para ellos, para la racita que está hecho en Fausita de la Buena, que su cervecita ya bien fría, a los copitas de la Habana, por eso es uno para ellos. Saludos. 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 y el rocadiense ya la estrada yo soy homero el borracho mi amigo el borracho y para la chabelita desde el chapul guerrero tierra caliente hasta las locas calisco los son amigos la chabelita padre para el copete de santiago familia santiago producita desde el tenango compadre el borracho de nuevo para ellos a mis hijos les ven y cueste conmigo si un día falto no se olviden de su padre sepan bien que son mi mamá y yo la regina mientras vivan un canal a la banda en Galilés soy caliente pero no miro su risa y no me olvidemos por ser conmigo su padre soy un pobre con orgullo se los digo trabajando yo he salido adelante como el tiempo va a ser un gran amor si se esfuerzan pueden llegar a los grandes pero siempre la unidad va por delante eso fue lo que dijeron mis padres si me aparta me recuerdan con cariño soy del gusto muy alegre se los digo que no te manda todas las canciones y no te han ganado toda la vida vengan con rancheras y corría Solo el tiempo no detiene su tiempo Y en el mundo no estamos garantizados Sé que no soy el mejor padre del mundo Pero en vida lo mejor de mi edad Son mis hijos para mí, no lloran de sol Cuidados que no me aparten de su lado Mis consejos y regalos me hicimos No me costó la paz y la iglesia Es muy duro caminando en su vida Pero el tiempo no está en tomar conciencia Sin espada, nunca se conocido Todo el tiempo contará con mi iglesia Si una falta me recuerda un gran ritmo Soy del gusto, muy alegre y sedustivo Y en el ton que manda muchas canciones Te lloro con Anderas y conmigo Andrés, con placer a Cochita Náquera Desde el Tokio, por ahí con un segundo tema